Hola seres divinos, bienvenidos a canal Tarot Medium, mi nombre es Macarena y es el que está ahí, planchado, se llama Mursi, bueno, para los que no conocen, es mi gatito, estoy hablando de vos, sí, es mi gatito, mi compañero, mi guía, mi respaldo espiritual que llegó en el momento en que yo empecé a sacar el tarot en persona y etcétera, 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 es un atrevido, está ahí revolcado y bueno, ¡va campana! La campana, mi querido seres divinos, es una frecuencia muy alta, en este momento siempre trata de agradecer por lo bueno y por lo malo que está sucediendo en tu existencia, en tu progreso espiritual, porque todo, 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 lo bueno y lo malo se debe agradecer. Primera energía para ti, sale el creador, digamos que esta carta del creador tiene que ver con una búsqueda tuya intensa en cuanto a los verdaderos valores, si, a los valores que realmente necesita un ser humano y un ser divino para el progreso, es como que tú estás en esa búsqueda nuevamente, si, de toma de conciencia, de despertar este tercer ojo, de tener claridad mental en tu mente, que interesante, si, los dos budas y los dos de el creador y la conciencia, es como que comienzas una etapa nueva o has comenzado ya hace un tiempito, porque esto es el pasado, si, completamente renovada en cuanto a la fe, si, puede ser que has despertado hacia nuevas creencias, algo así, si, clarifícame por favor, no me está saltando tu energía, aprovecho para pedirte que te suscribas al canal, ay, esta carta me salió en el presente, en este momento te sientes como esta persona, si, bastante agotado o agotada por alguna cuestión de tu vida, pero me quedo tranquila porque tienes profundidad en cuanto a tu conciencia, si tienes claridad, estás agotado, si, agotado o agotada, pero rápidamente tienes el siete de bastos, si, habla de la paciencia, ya sé que muchas veces es algo que nos cansa, nos agota, el tener fe y que las cosas no se resuelvan, es verdad, si, no voy a decir que no, pero aquí viene la cuestión de el juicio, quiero que vean que las tres cartas hablan de ese despertar, de ese puntito que tenemos ahí en el medio de la frente, de la ceja, que habla de iluminación, de habla de nuevas etapas, voy a poner por acá para que lo vean, porque si no, no se ve, habla de nuevas etapas, en donde tú, si, es verdad que has tenido que llegar a un extremo de agotamiento, un extremo, ahora voy a preguntar de qué, para alcanzar esa iluminación o para invertir tu tiempo, si, porque acá veo tiempo, invertir tu tiempo en algo que te va a desarrollar mejor como persona, si, no tanto en el dinero, en el trabajo, en el amor, sino como ser divino, como ser en progreso, última carta, por favor, me falta una, ah, no me falta nada, ok, perdón, no me falta, me dice Clara, ok, vamos entonces, vamos a preguntar por el amor, les cuento que grabé un video y no me salió la voz, y estoy muy triste acá con el Murci, un video que no salió la voz, hablando de amor, aquí tenemos para ti tu alma gemela y un compromiso, si estás en una relación de pareja, es tu alma gemela, dice sí, se trata de tu alma gemela, pasan a un segundo nivel del compromiso, su vida amorosa alcanza un nivel superior de compromiso, qué bonito, Murci, Murci, aquí hay alguien que se compromete, que se cansa, que se enamora, quizá por eso es que viene después el embarazo, un nuevo, una nueva vida, hay algo muy bonito aquí, ok, ok, me dice que te has liberado de muchas, mucho karma, así que vienen momentos bonitos, aquí son cartas todas bonitas, Murci, Murci, nada, nada, está ahí tirado, parece un nagarto, parece, clarifícame la, el haz de espada, por favor, el haz de espada, claridad en qué tiene mi ser divino, inteligencia, me habla Clara, de algo muy inteligente, como que tú vas a actuar con mucha inteligencia, clarifícame, por favor, gracias, rey de espadas, inteligente, una persona inteligente, acá habla quizá de Palma Gemera, una persona inteligente, una persona intelectual, una persona un poco frío, porque, pero muy racional, extremadamente racional, pero que viene con pedido de celebraciones, con pedido de matrimonio, aquí viene algo muy grande, sí, en cuanto al amor se refiere, viene celebraciones, y viene reencuentros, reencuentros apasionados, me dice Clara, y por qué el agotamiento, por qué mi ser divino va a estar agotado, si tiene tan buen augurio, clarifícame por qué está agotado, por qué mi ser divino tiene ese agotamiento, cuando no me salta la carta, sí, no, me está saltando la carta, y yo me canso de embarajar, bueno, está bien, perdón, disculpe, ya Clara se enojó, Clara tiene un carácter intenso, ustedes no se crean, nosotros hemos peleado mucho en el pasado, peleado, pero peleado mucho, de pelear mismo, sí, si les contara, no se podrían creer, en fin, la rueda de la fortuna, como les digo acá, viene un giro en tu vida, quizá lo que te esté agotando es justamente eso, ese giro que tu vida está dando, te cansa, te enerva, te deja bastante preocupada, que si todo va a salir bien, si todo va a estar como tú pretendes, sí, todo va a salir bien, si es eso lo que te preocupa, todo va a salir excelente, sí, con la carta del juicio, al final es un arcano mayor de mucha felicidad. Última energía, por favor, es una lectura hoy cortita, tranquila, relajada, Murci, y hermosa, o sea, no tengo conflictos acá, como para preguntar más, sí, acá las costas se van a encaminar totalmente, no me sale la energía, ok, dice Clara, que no pregunto, clarifícame entonces el juicio, el futuro de mi ser divino, el futuro de mi ser divino. La celebración, aquí o vas a ir a una fiesta, vas a ir a un casamiento, vas a ir a algo que te vas a celebrar mucho, oh por Dios, mira, en las de copas, un amor correspondido, un amor que se reencuentran, un amor, un amor bastante, ay, ¿cómo les digo? un amor, un amor bonito, pero al mismo tiempo, con un poquitito de conflictos, conflictos, o problemitas, porque tengo el 5 de bastos, es como que muchas personas se involucraron, o se involucran en esta relación, voy a preguntar, ¿qué es ese 5 de bastos, ese conflicto? veo muchas personas, aquí está la persona, bus, apareció, o son muchas personas, son muchas propuestas, ahí no sé, vamos a ver, clarifícame el 5 de bastos, 5 de bastos, clarifícame, porque esos conflictos van dentro de un montón de felicidad, me salen esos conflictos, y yo siempre busco las causas, de por qué, ustedes ya saben cómo yo trabajo, las causas de ese conflicto, por favor, las causas, me vuelve a decir, es algo, es un patrón repetitivo, los látigos, en el de Norman, habla de, de algo que se da continuamente, puede ser conflictos, yo ya les dije, conflicto, me quedé afónica, conflictos que se dan, quizá con tu pareja, si se dan cuenta, es un látigo, aquí hay conflictos, verbales, que no están buenos, para nada, nunca está bueno un conflicto de menos, en este ámbito, de tanta felicidad, pero es eso quizá lo que te tiene preocupado, preocupada, entonces voy a preguntar, cómo, cómo resolver eso, sí, porque acá hay un conflicto dentro de una alma gemela, o sea, raro, qué debe aprender mi ser divino de ese conflicto, o cómo debe solucionarlo, vamos a ver cómo entonces está clara, no debe solucionar con esto, con fe, con relajación, con respiración, con fe, busca la fe, busca creer en las cosas, en los milagros, porque dice clara que es una preocupación tuya, no es que esté en tu mente, la cuestión existe, es real, pero no va a pasar a mayores, no hay riesgo de que pase algo a mayores, sí, vamos a preguntar un consejo del pueblo gitano, vamos a ver el consejo, madre mía, las alianzas, el matrimonio, el casamiento, si esto acá no aplica contigo, porque tú ya te has casado, o tienes algo, aplícalo a tu vida monetaria, tu vida laboral, es lo mismo, hay una persona que te hace un compromiso de trabajo, un lugar de trabajo en donde el jefe es un poco frío, en donde hay conflictos, pero eso rápidamente se termina, se termina porque viene la celebración y viene el compromiso fuerte, dice, en toda sociedad es fundamental tener responsabilidades y lealdades para que haya una armonía y felicidad, tú estás pronto para compartir tus responsabilidades, reflexiona, analiza profundamente lo que deseas para ti, use tu razón, usa tu razonamiento y tu equilibrio y esa responsabilidad, porque la felicidad va a depender de ti, wow, habla mucho de responsabilidad y lealdades, lealdad para que haya esa armonía y esa felicidad, ahora sí, namasté.